Proceso de producción de bloque de coña dental y tecnología que debemos conocer. Hola a todos, soy Natalia de Yucera. Hoy me gustaría presentarles. Ellos tienen 7 pasos en total. Nestrato, prestato en seco, isostático frío, presentación, procesamiento de toma, inspección de calidad, inspección y embasado. ¡Vamos! El primer paso, mestrato. De acuerdo con las características de las diferentes materias primas, para establecer la fórmula correspondiente y el tiempo de mestrar. Una vez que se completa la mestrar, el departamento de inspección de calidad. Verificarán si el cuerpo de mestrado cubre un coste de residuos. El segundo paso, fresado en seco, la palma a poco de isonia artisiana, la densidad, el roso y el diámetro exterior. Después de congelar, verificar si la sensidad, el roso, el diámetro exterior y textera. El tercer paso, isostático frío, presionado, use agua como coctuto, de modo que el bloque de isonia se presione uniformemente, el volumen se reduzca y la densidad aumente. El cuarto paso, re-centralización, la densidad y la suma de bloques de isonia. Después de la desatralización, aumentada después de completar este paso, también hagan una inversión de calidad. El quinto paso, re-projetamiento de forma. El manejo del bloque de isonia hace que coincida diferentes sistemas. Tenemos tres tipos de formas convencionales, que coinciden diámetro 98 mm, diámetro 95 mm, diámetro 89 mm. El sexto paso, inspección de calidad. La inspección de calidad se verificaba aleatoriamente, y los productos no calificados se procesaban. Centramento. De hecho, la inspección de calidad se integraba en cada proceso. Según la estadística, necesitamos completar 101 inspecciones para completar un bloque de isonia, por lo que todo lo puede estar completado de inspecciones de nuestra calidad. El último paso, inspección y desatralización. Primero, hagamos el tipo de plástico para impedir el objetivo. Podemos personalizar el objetivo para ayudarlo a impedir su propia marca. Después de la impresión, se empaqueta y se almacena cada bloque de isonia se empacate así. Siguenos para más información de la industria central. ¡Hasta la próxima!